antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo muy buenas amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más de pokemon go y en esta ocasión seremos fly en pokemon go ios no ocupamos pc así que quédate a ver el vídeo hasta el final bien como pueden ver yo tengo aquí el fly entonces este ya sea que tengas el fly desactualizado o la original de pokemon go hay que eliminarlo para que pues nos funcione no te dejaré enlace en la descripción porque en de este enlace no se puede pero tal cual tú lo vas a ver en pantalla tal cual tú lo tienes que escribir en en safari es es rap es rapidito sencillo así como tú lo ves hay spoofer punto ap así lo escribes tal cual y te va a salir pues pues está esta ventana seleccionamos este botón amarillito que ves acá y le ponemos donde dice direct aquí arriba hay palabras que no se pueden utilizar en este vídeo por el algoritmo pero ustedes ya saben a lo que me refiero vamos a esperar aquí y bueno aquí dice que nos va para completar que sigamos los siguientes pasos y dice descubre intereses interesantes artículos y que lea artículos nos vamos a darle al primero nos va a mandar a una página entonces ya nada más como que le hacen scroll como para que detecte que ya lo hicieron y van a regresar a la ventana anterior por ejemplo voy a regresar a la ventana anterior deslizando ahí estamos y tenemos que esperar a que se ponga en verde luego le voy a dar en el segundo de leer algo igual le damos scroll como para que piense que ya ya este leímos algo nos regresamos a la ventana antes que esa porque ya sabrían dos ventanas y ahí está todo en verde ahora sí seleccionamos don cabe señalar que en esto también sirve para explicación que eso que es el side loading en ios ya después que te aparezca esta ventana le das instalar y vamos al menú y tenemos que ver que la app ya aparezca por acá mira ahí ya aparece ya dice cargando así que yo regreso con ustedes en cuanto termine la ahora sí que la instalación así que nos vemos en unos segunditos más bien amiguitos pues ya este ya casi termina ahorita borré una aplicación por el espacio pero bueno miren ya ya terminó ahora una vez que lo abran les va a aparecer esto le damos cancelar puede que te diga que ponga te pongas el modo desarrollador el teléfono eso es si nunca has probado las aplicaciones ipa o archivos ipa entonces te dejaré bueno te voy a mostrar aquí rápido cómo cómo se hace eso vas a configuración privacidad y donde dice modo desarrollador yo lo tengo activado ahí le das activar y ya puedes probar aplicaciones más o menos así funciona el side loading en ios y bueno en este caso que me apareció ese mensaje vamos a ir igual a configuración general y administración de dispositivos y vpn vamos a encontrar que aquí está el certificado o la firma lo seleccionamos y seleccionamos confiar y ya deberían poder abrir la app sin ningún problema de esta manera o los que no sepan que si si de loading en ios es esto es más que nada poder probar aplicaciones terceras en nuestros dispositivos entonces para eso funciona el side loading o si de loading en ios y esos son los certificados que vienen firmados entonces yo voy a entrar al juego voy a iniciar sesión y regreso con ustedes en cuanto inicie sesión y baje el volumen del juego bien amigos pues ya entramos al juego ya nada más te voy a mostrar aquí súper básico cómo poner el joystick y ya si quieres saber todas las funciones que tiene la app haré un vídeo aparte puede que lo suba al siguiente día que veas este vídeo o unos días después pero ahí te estaré mostrando para qué sirve cada función entonces bueno es súper rápido nada más lo más básico te voy a mostrar ahorita por el tiempo vamos a irnos a los settings y aquí arriba bueno vamos a seleccionar el icono de ice puffer vamos hasta abajo a los settings y fake location debe estar activado show joystick también para poderlo ver en pantalla y creo que es todo lo que necesitas ahorita saber para que esté el joystick y como puedes ver ahí ya me aparece en pantalla ahora cómo moverte seleccionas speed y aquí vamos a poner por ejemplo 100 kilómetros por hora don vemos que pues en nuestro avatar corre corre muy rápido entonces para poder ir visitar otro país por ejemplo vamos a seleccionar donde dice coordinates o más bien donde dice location y aquí tú pegarías las coordenadas y teleport en mi caso a mí me gusta la opción mapa porque por ejemplo puedo buscar pier 39 lo selecciono y ya que me sale el pin seleccionó el pin y le doy teleporta y de esta manera pues estoy en pier 39 es muy muy sencillo amiguitos muy muy facilito entonces es muy intuitiva la aplicación ojo que si tiene que tiene algunas cosas que el hay poco no tiene yo siempre prefiero ipogo pero bueno por ahora lo que hay gratis es esto pero bueno cuando esté ipogo te estaré trayendo vídeo de hecho hay vídeo del ipogo que no revoca pero obviamente es de pago la verdad vale vale mucho la pena pagar por el ipogo permanente de hecho yo lo tengo y tengo la otra la de flexor y la de build punto io entonces ya ya tengo los vídeos en el canal ahí por si los quieres ir a a checar te los recomiendo anteriormente algunos me decían que no les aparecían los pokemon cuando iban a otro país y como pueden ver aquí viene a este y también me aparecen los pokemon creo que ya corrigieron los bugs de todos modos si se encuentran bugs déjenmelo saber en los comentarios tengo contacto directo con el desarrollador de esta aplicación para irle comentando de los bugs y vayan mejorando ya que los comentarios de ustedes me ayudan mucho para yo comentarle al desarrollador dice puffer de los bugs que tiene esta esta aplicación y así los van a ir corrigiendo en las próximas actualizaciones entonces pues hasta aquí el vídeo amigos gracias por verlo no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales recuerda antes de terminar el vídeo no olvides dar tu like y dejar un buen comentario porque con eso me apoyas bastante a que siga trayendo el fly así que nos vemos hasta la próxima bye bye comenta pikachu es un papucho